De este listado que usted me ha traído en la noche de hoy, viene Aprendí a Caminar. Sí, cómo no. Aprendí a Caminar, que es un tema de reflexión, y fue finalista el Club del Clan en 1900... Sí, hace poco, por lo menos en... Háblenos de esta canción e interpretémosla, además. Sí, es una canción de mucha reflexión, casualmente plantea algunas cosas, la problemática del país, es una canción muy profunda, en ritmo de balada, y espero que al escucharla, pues la gente le llegue al corazón y se identifiquen, pues, con lo que dice la canción. A ver, Mario, bien, pues. Aprendí a Caminar, hay que aprender a caminar, la vida para no dar pasos, falso. Caminemos siempre juntos hasta que se oculte el sol, quiero hacer contigo una canción, que nos hable de la vida, que nos hable del amor. Que nos busque una respuesta a las penas y al dolor. No termina el santo día cuando acecha la violencia, y la sombra de la muerte al despertar. Casi todas las mañanas, por debajo de la puerta, un periódico que huele a sangre y guerra sin parar. Y en donde está el que trajo la verdad, ¿por qué callaron al que hablaba de la paz? Se está pasando el tiempo y el mundo sigue igual, se está esfumando el sueño de encontrar la libertad. Pude entender por qué me importan los demás, y fue así como aprendí por fin a caminar. Y fue así como aprendí por fin a caminar. Volarán las colombrinas hasta un cielo más azul, y los montes escarazados también florecerán. Las cigarras en la noche, un canto nuevo entonarán, cuando el hombre dé comienzo a una nueva identidad. El final de aquellos cuentos que contaba mi papá, terminaban inocentes llenos de felicidad. Pero ahora los que narran, yo no los quiero escuchar, no ha comenzado la historia y ya en tragedia acabarán. Y en donde está el que trajo la verdad, ¿por qué callaron al que hablaba de la paz? Vamos soñando despiertos buscando un ideal, tratando de ir lejos sin tener dónde llegar. Pude entender que no soy casualidad, y fue así como aprendí por fin a caminar. Y fue así como aprendí por fin a caminar. Muy bien Mario, aprendí a caminar, qué lindo mensaje, ¿no? Lo felicito ante todo, es muy profundo y sabemos que a todos los televidentes les ha encantado. No solo la melodía, sino usted como compositor, tenemos todavía un tiempo para hablar con usted aquí en nuestro programa.